Bien, pues vámonos con el nivel kinder, no, con el nivel primaria, hoja de reuso, ahí están mis amigos, muchos, muchos draus por todas partes, estamos inundados de draus, bien, ahora hagamos entonces un submarino nivel primaria, y este va a ser un poquito más detallado, el niño dice, ah mira, ya lo vi como es un submarino. Es como un pez, para el niño va a ser como un pez, es como un globo aerostático, pero horizontalmente. Gracias. 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 con burbujas y todo lo demás muy bien con los remaches para que no vaya a explotar debajo del fondo del mar a sacar un poco de destello como si estuviera brillante ahí está submarino a nivel primaria por de ellos por de ellos a un nivel kinder a un nivel primaria vámonos con el nivel secundaria bien dale muchos likes